Y lo impulsa el ministro de Economía. ¿Es esa la única Argentina que existe en este sistema liberal? El cual tratamos de interpretar y apoyar, porque ya no queremos más guerras ni revoluciones. Yo creo que ni los marxistas mismos la quieren. ¿Ustedes creen, honestamente, que es esta la única Argentina que existe? ¿Ustedes creen? Protesto que no. Esta vez no voy a seguir callando. En el próximo bloque me presento a la sociedad. Es un infame hijo de puta. Defiende a Meneni Cavallo, ataca al marxismo. Dice que para que no haya más guerras hay que defender al neoliberalismo. O sea, yo te digo, llega un momento de que vomitás. Las privatizaciones se ponen a defender después. Si sigo pasando audio, llega un momento que te querés matar o querés matar a alguien. Es infame en todo sentido. Es totalmente infame, descomunalmente infame. Y aparte el juego de tergiversación premeditado que hace. Porque él es amigo de Elsa Gervasio, la psicóloga del reparo. Usó colaboradores para poder hacer esto. Tenían el apoyo de personajes nefastos como Campania y Aldo Rico. O sea, es horrendo. Es horrendo. Creo que ya no falo DID. Es horrendo, pero crawl probably. Es horrendo. Es horrendo. Es horrendo. Pedía B 최고ga Gelder.